San Judas Padeo Te rezo, te imploro, que seas mi guía, mi escudo y mi protección En una oración encuentro refugio y tu presencia llena mi corazón Suelto el pasado, aquí en mi presente disfruto el momento Agradezco todo lo de hoy Lo poco, lo mucho que hay en mi vida Por mi devoción es lo que soy San Judas Padeo El día de hoy tiró por tu gente los bienes devotos que toquen su corazón Realiza sus planes y sus hogares se llenen de bendición Amado San Judas Hoy me presento aquí en tu capilla con mucho cariño por lo que me das Quiero la dicha de seguir triunfando, logrando mis sueños con prosperidad Saludas Padeo Apóstol glorioso, el humilde siervo de nuestro Señor Haz que mis penas se vuelvan un gozo y por buen sendero me guíen mis pasos El día 28 es muy venerado por todos los fieles Embelleciendo siempre tu altar Con flores hermosas y veladoras agradecemos lo que nos das ¡Gracias! 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 ¡Gracias!